Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar mi super compra que hice en la tienda de CVS pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube informe cada vez que yo subo uno de mis videos Ahora, esta compra yo la hice en línea para ser recogida en la tienda, pero no utilicé el código PICKUP20 porque yo tenía 13 dólares con 4 centavos en Extra Box y resulta que mi subtotal era 13 dólares con 4 centavos así que pues decidí no utilizar el código porque recuerden que el código PICKUP20 se aplica luego de Extra Box así que yo quería utilizar mis Extra Box, por lo tanto no puse el código pero si ustedes van a hacer compras en línea para ser recogida, sepan que el código todavía está funcionando tengo entendido que funciona hasta mayo 25 que es el sábado, así que tenemos toda la semana para utilizarlo y pues les voy a mostrar mi compra y les voy a mostrar los cupones que aplicaron Ahora, acabo de recogerlo, lo primero que les voy a mostrar es el detergente de ALL este es el de 36 onzas de 24 lows, este es el free and clear estos están a precio de oferta a 5 dólares con 29 centavos tenemos un nuevo cupón digital de 1 dólar 50 menos en la compra de uno lo cual lo va a bajar a 3 dólares con 79 centavos que es un buenísimo precio para mí este es el detergente que yo utilizo para la ropa de mi niña así que cada vez que hay oferta yo las aprovecho ahora, si ustedes van a hacer esta compra en línea para ser recogida no olviden utilizar el código si no van a pagar con Extra Box y se pueden ahorrar 20% de más lo siguiente que agarré fueron los detergentes los Dish Soap agarré el Ajax y el Palmolive ahora el Palmolive, este es el de 20 onzas está a 4 dólares con 69 centavos y el Ajax de 28 onzas está a 3.89 pero está a mitad de precio así que fue 1 dólar 94 el precio por los dos fue 6 dólares con 63 centavos para el Ajax hay un cupón de 1 dólar y para el Palmolive hay otro cupón de 1 dólar así que eso bajó el subtotal a 4 dólares con 63 centavos son parte de una oferta de Extra Box que cuando compras 2 te dan 2 dólares de Extra Box haciendo el precio final 2 dólares con 63 centavos por los dos o 1 dólar 32 por cada uno y si me dieron los Extra Box yo los pondré en pantalla siguiente oferta que hice fue la oferta de Soft Soap Soft Soap están en promoción que cuando compras 2 te dan 2 dólares de Extra Box no están a precio de oferta en línea están a 3 dólares con 49 centavos este es el de 11.25 onzas así que por 2 de ellos fue 6 dólares con 98 centavos hay un cupón digital si no lo utilizaron la semana pasada de 3 dólares menos en la compra de 2 y eso lo va a bajar a 3 dólares con 98 centavos van a recibir los 2 dólares de Extra Box por comprar 2 haciéndolo 1 dólar 98 por los dos o 99 centavos por cada uno que no está nada mal y lo último que hice fueron los productos de cosméticos lo primero que agarré fue este Maybelline este es el Very Black 602 estos están en liquidación en línea a mitad de precio así que están a 5 dólares con 89 centavos el precio regular es 11.79 tenemos un cupón semanal de 3 dólares y si ustedes todavía tienen el cupón digital de 3 dólares este ese cupón va a aplicar lo cual lo va a ser gratis ahora el cupón semanal se va a reducir para que se haga gratis ahora tengo entendido o basado en algunos comentarios que he leído es que los cupones de la maquinita roja o los cupones semanales no se están reduciendo para hacer el producto gratis o sea que no aplican y tienen que comprar un producto que es de mayor valor pero en línea si puedo verificar porque esto me salió completamente gratis porque el cupón se redujo para hacerlo gratis así que si ustedes pues quieren algo gratis es mejor hacerlo en línea para ser recogido en línea en la tienda la siguiente oferta que hice fue de Maybelline salió espectacular ahora cuando yo estoy revisando ofertas que quiero hacer o que les quiero compartir yo por lo general voy y veo los cupones primero y luego veo los productos que califican para el cupón y lo busco de menos valor a más y veo si están en precio de oferta también y resulta que ciertos productos de Covergirl están en precio de liquidación en línea a 50% de descuento ahora estos precios de liquidación puede que no estén en la tienda y recuerden que si un producto está en liquidación en la tienda y es una la marca da extra bucks no les van a dar los extra bucks porque los productos de liquidación en la tienda no califican para extra bucks pero yo decidí agarrar ese Covergirl eyeshadow está a 50% descuento a 2 dólares con 79 centavos hay un cupón digital un nuevo cupón digital que reduce 3 dólares en la compra de cosméticos del ojo y esto califica ahora hay otros colores que no califican este color si calificó el cupón se redujo lo van a poder ver en pantalla cuando les muestro toda la transacción pero este es el 202 el 202 eso es lo que dice acá y este el cupón se aplicó yo había agregado uno inicialmente y el cupón no se redujo pero en este si se redujo y luego agarré este Covergirl Clean Liquid Foundation y estos este es el 170 también están a 50% descuento por 3 dólares con 64 centavos para productos de la cara hay un cupón adicional de 3 dólares lo cual lo bajó a 64 centavos así que por estos dos productos fue 64 centavos pero son parte de una oferta de Axia Box que cuando compras dos te dan 5 dólares de Axia Box así que estos dos me salieron completamente gratis y una ganancia de 4 dólares con 36 centavos quiero volver a mencionar que si ustedes hacen esta compra en la tienda y están en precio de liquidación no le van a dar los Axia Box en la tienda cualquier producto que está en liquidación no va a dar Axia Box así que si quieren los Axia Box y quieren el precio de liquidación hagan la compra en línea para ser recogida en la tienda y recuerden que pueden utilizar ese 20% para ahorrarse unos centavitos de más en esos 64 centavos así que este mi subtotal fue 13 dólares con 4 centavos digo subtotal porque es antes de impuestos y yo tenía este 10 dólares 3 dólares y luego 4 centavitos de Axia Box pero los 4 centavos se redujeron a 3 no sé por qué CVS no quiere que que todo sea gratis así que pagué un centavo más los impuestos así que pagué creo que 2 dólares y 2 centavos eso incluyendo impuestos pero yo recibí un total de 9 dólares de Axia Box recibí 2 por el Axia y Palmolive 2 por el Soft Soap y 5 por la oferta de Cover así que 13 dólares con 4 centavos es antes de impuestos pues recibí 9 dólares así que fue 4 dólares con 4 centavos todo lo que les mostré aproximadamente 51 centavos por cada producto que me parece muy bien porque si solamente compro esto me sale a 4 dólares así que me pareció muy bien obviamente que ustedes no tienen que hacer toda esta compra o la compra exactamente como yo la hice yo simplemente les comparto las distintas ofertas y recuerden que si hacen la compra en línea para ser recogida utilicen el código Pickup 20 si no van a utilizar Axia Box para pagar porque si utilizan Axia Box para pagar dependiendo de la cantidad de Axia Box solamente les va a descontar 10 o 20 centavos y que no vale la pena pero si ustedes van a utilizar un gift card o si van a utilizar una tarjeta de crédito de débito Paypal entonces recuerden utilizar el código Pickup 20 y lo bueno de ese código como siempre he mencionado es que funciona en productos de oferta o de liquidación así que ese es espectacular porque ustedes saben que los cupones de porcentaje normalmente no aplican para productos de oferta pero este código sí y tienen toda la semana más adelante en la semana creo que mañana lunes yo les compartiré ideas de compras utilizando ese cupón de porcentaje hay varias nuevas ofertas así que estén pendientes a ese vídeo y bueno con todo eso dicho muchísimas gracias por ver no olviden darle like y los veo en el próximo vídeo bye 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 un saludo